El Niño es una cosa muy especial. Extraño Corazón, esta banda, bueno, un saludo para su director y además que en ocasiones pues hemos tenido la posibilidad de disfrutarlos en pantalla, en su recorrido musical también han tenido premios como esa presentación en el año 2012 del Cuba Disco con el fonograma Bitácora y bueno, llevó hasta buena hora Extraño Corazón. Seguimos con el actor, presentador, Marlon Pizjuán, aunque esto de presentador como que... No, yo soy actor. ¿Algún conflicto? No, no tengo ningún conflicto, es respeto a las profesiones de los vecinos, ¿no? Yo me considero más actor que presentador realmente, el presentador creo que tiene otra dinámica, hay otra excelencia en la palabra, yo me parece que no la tengo todavía y me falta muchísimo. Cuéntame tu relación con el cine. Mira, yo he tenido la oportunidad de trabajar en el cine cubano, en proyectos para mí personalmente muy interesantes, sobre todo el trabajo con niños, he hecho de coach, de actores, sobre todo infantiles, pero yo creo que lo interesante no es, o sea, yo trabajo con los niños, pero a la vez trabajo con los actores para ser como la conexión en el lenguaje de unos con otros, ¿no? La primera oportunidad me la dio José Luis Sánchez en la película Cuba Libre, yo sí era un personaje como actor también, pero además me encargaba de todos los niños de la película, y fue, perdón, muy interesante para mí, no, porque tenía niños de 5 a 14 años, de diferentes edades, y yo tuve que conducirlos en toda la película, y el eje de la película iba de los niños, ¿no? Entonces, y los protagonistas también estaban a mi cargo, ¿no? Es un trabajo difícil, porque los niños no solamente son en la escena, y en ese cine lleva mucha disciplina, y sobre todo en buscar disciplina a 15 varones diferentes, con diferentes pensamientos, diferentes municipios de esta ciudad, es muy complicado. Pero la más apasionante la viví hace poco con la película Sergio y Sergey con Darana, que conocí, hice un casting de 2100 niñas en toda la ciudad de La Habana, en toda la escuela, peiné toda la escuela literalmente, buscando una niña, y la niña la... Este es la parte de Marlon P. Juan, director de casting. Sí, esta es otra faceta. Y la niña la encontré en San Francisco de Paula, bien lejos, bien lejos, bien lejos, donde yo no pensaba. ¿Pero cómo es ese intercambio? ¿Cómo te entrevistas con ellos? ¿Qué pasa? Yo creo que lo que nos pasa mucho cuando vamos creciendo es que pensamos que los niños no entienden lo que nosotros hablamos, y que ellos no entienden perfectamente. Mientras más tú respetes su intelecto y su edad, más te van a respetar a ti, ¿no? Y más se van a entender. Yo hablo con los niños normalmente, no tengo ninguna... ningún lenguaje especial, ¿no? Yo intento que me entiendan con las palabras normales. Sobre todo, uso mucho la parte del contexto, ¿no? ¿Dónde vive cada niño? ¿Cómo piensa? ¿Veo la familia? ¿Veo...? Para que me entiendan, porque al final, un niño que vive en Marianao no es lo igual que un niño que vive en San Francisco de Paula, ni uno que vive en La Habana Vieja, ni... ¿sabes? Todos los lugares tienen lenguaje y uno tiene que tratar de que ellos se sientan lo más cercanos o más en su área de conforme posible para tú poder lograr lo que quieras, ¿no? ¿Y cómo empiezas el intercambio con ellos? Porque puede haber timidez... A mí me pasó que trabajar con varones es más fácil, porque las niñas me apasionan más, las niñas me encantan. Y yo puedo... me pueden decir cualquier cosa y yo derretirme. Y fue... lo más difícil fue ponerme fuerte a las niñas, ¿sabes? Porque... además, el personaje de la película no es niña violenta, violenta en ese sentido, muy inteligente, muy activa, muy... y la que buscamos era ese mundo. Exactamente así. ¿Alguna anécdota que recuerde? Porque debe de tener varias, por el director de casting, ¿cuántos niños tú no habrás visto conocidos? No, no. Imagínate que con las niñas de la película, yo creo que el mayor logro fue que nosotros nos fajamos todos los días. Vamos. Sí, nos fajamos literalmente como si éramos ella a mi edad y yo a la de ella. Como si fueras papá. Sí, sí, sí. Porque ella pensó que yo era su papá. Y nos fajamos y nos dejamos de hablar en toda la filmación. Estamos hablando de la película Sergio y Sergio. Sí, ella se llama Aileen de la Caridad. Ella se llama. El que obtuvo el premio de la popularidad. Sí. Y ella logró entender la disciplina del cine. Él se llamó, preparado, y se paraba en su puesto. Y miraba para que él le recordara lo que venía que hacer y lo hacía. O sea, yo creo que pocas veces se paró por Aileen porque realmente... Y la verdad yo creo que fue todo de la comunicación que logré con ella, ¿no? Y el respeto que yo le di a ella y el que ella tomó de mí, ¿no? Y hoy por hoy yo la tengo en mi vida, pertenece a mi vida. Cuéntame de tus deseos como actor en el cine, ya que estamos hablando. Eh... Mira, yo... Yo, por naturaleza, soy alguien arriesgado. Me gustaría... Y ese riesgo me gusta. Vamos a una pausa y en breve regresamos para conocer de estos sueños y deseos de Marlon Pijuan, que nos visita en vivo. Aquí era buena hora. ¡Gracias!